bienvenidos a otro sorprendente episodio de perdidos en la red un sinfín de rarezas cibernéticas que se encuentran a tan solo un clic de distancia y y no 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 hay un chiquito además el montón no 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 es un ritual no 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 toma la torta en el culo no 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 que bueno un pelícaro se puso loco esa me acuerdo no 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 esta ya estaba en pedro ¿Qué quiso hacer? ¿Qué está con la jupa? ¿Sería mayor? ¡Se casa! ¡No, no, no! ¡Era loco! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, cae! ¡Goso! Haciendo patitos, pues. Mirá, no. ¡La escupió! ¡La escupió! Esto es tremendo, dice la producción. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Pongo la sangre en el Cristo! ¡Y ahora! ¡Ah! ¡Aventa dura! ¡No, no, no! ¡Ese es su marido! ¡No, no, no! ¡Ajo macho, un solo diente! ¡No! ¡Ahora sí! ¡La peor pesadilla! ¡No! ¡Buenísimo! No le había dicho nada que no tenía dientes. ¡Vale a armular el matrimonio! Y él se casó igual muy bien. Bueno, acá llegó el final bien para arriba. Como empezamos este programa ahí, así nos vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cayetina nos muestra teta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fiesta, fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos!